Entre Universidad de Chile y San Felipe se vio reflejada en el amplio operativo de prevención hecho por la policía uniformada de Aconcagua. Esto impidió la realización de actos de violencia, por lo que el encuentro se efectuó sin problemas. En lo netamente futbolístico, el conjunto universitario venció por tres goles a uno. Abrió el marcador San Felipe cuando a los tres minutos Ovalle venció al arquero Furnier. La Universidad de Chile no se abinanó ante este revés y por el contrario, luchó para lograr el empate. Este llegó a los 14 minutos con el tanto del argentino José Castro. La mayor envejadura ofensiva de los universitarios quedó demostrada a los 22 minutos con el gol de Puyol. Finalmente José Castro convirtió al tercer tanto a los 37 minutos de la primera fracción para estructurar un 3 a 1 favorable a la Universidad de Chile. En la segunda fracción, el equipo ganador mantuvo la superioridad.